Ok, muy bien, ha llegado la hora de apausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. Sí, ya para despedirme. El padre rock'n'rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica, para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock'n'roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto, el rock'n'roll renace últimamente como un sistema espiritual. Lástima que todavía no haya nadie establecido cómo está la onda, pero los mensajes del sacerdote del rock'n'roll, pues ahí les van. Ah, casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso, tal parece que Paldenga eres un tipo goloso. No te gusta tirar aceite revuelto con arroz, y a veces te crees un genio o te sientes muy Dios, mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar y pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada te hace agandallar, pues no quieres una nena, quieres más de dos. Mejor pórtate sensato, no la hagas más de todos. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole a ti el olor. Siempre mandas por delante a los que se dejan, y les cobras su tributo a los que se aconejan. Al tomarte unos alcoholes tú te pones re loco, a la vuelta de la esquina se te truena el coco, a cualquiera tiras bronca pues te crees muy macho, muy galán campeón y también agraciado muchacho. Mejor pórtate sensato, porque truenas gacho. Siempre viajas con banderas de quien sabes mucho, que eres más chiro que Marce, que el cristiano chucho. Dices que para la brisca está mejor tu tía, que tu papi fue vaquero y ahora es policía. Mejor pórtate sensato, ya amaneció eres de día. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole a ti el olor. Siempre viajas, siempre mandas por delante a los que se dejan, y les cobras su tributo a los que se aconejan. Casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso, tal parece que palden que eres un tipo goloso. No te gusta tirar aceite, revuelto con arroz, y a veces te crees un genio, te sientes muy Dios, mejor pórtate sensato. No le hagas más de tos. No le hagas más de tos. No le hagas más de tos. No, 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 no. No le hagas más de tos.